Terminando el sorteo, ya después de todo un trabajo bastante importante que se tuvo que hacer con respecto a toda la documentación presentada y demás, pero bien, terminando el sorteo y completando la construcción de un barrio que la verdad que era muy anhelado por nosotros porque es nuestro referente a nivel medioambiental y provincial también porque es un referente de energías renovables y lo que representa en cuanto a la sustentabilidad. Claro, ¿por qué lo llaman barrio solar? Usted me dijo, tenemos energías renovables, entre ellos, ¿qué particularidades en especial? Bueno, este barrio solar comenzó allá por el 2013 con una propuesta de transformar la iluminación urbana alimentada a través de energía solar. La energía se acumulaba en baterías y bueno, después se utilizaba en la noche la carga de cada batería para iluminar la cuadra interna que tiene el barrio. Luego de un tiempo hubo que hacer una transformación porque ya la tecnología LED había avanzado y bueno, eso antes lo LED se conocía a través de batería. Entonces, una vez que fue avanzando la tecnología LED, lo primero que hizo se modificó ese sistema y hoy la iluminación se realiza a través de lámparas LED. Y los paneles que estaban en el activo alumbrado público, se está construyendo un sector donde vamos a acumular energía y la vamos a volcar a la red. Ese es un proyecto que se va a estar pensando también para ese lugar. Así que, y bueno, y ahí pasó el tiempo y fuimos pensando en estas viviendas, que cada vivienda siempre debía tener su calefón solar, que es otro medio de energía alternativa que puede tener cada domicilio. Y lo continuamos en estas ocho viviendas finales, donde se colocó un calefón de última tecnología en el tema del calentamiento de agua. Así que, la verdad que va a ser un beneficio realmente muy importante, hoy más en el contexto que vivimos con todo lo que tienen los costos, los aumentos que venimos sufriendo en algunas cuestiones. Y bueno, creo que va a ser algo realmente importante para los propietarios de aquellas viviendas que hoy se habían sorteado. ¿Han sorteado su... Primero, había 17 familias en condiciones de participar? De 34 presentados, se realizó una separación porque había cuestiones legales que no se cumplimentaban y bueno, quedaron 17 de todas las personas que estaban inscriptas. Legalmente sorteables eran esas 17 familias y de esas 17, 8 van a ser las elegidas. El resto son suplentes en el caso de que alguno no quiera tomar la vivienda y bueno, queda el primer suplente para ingresar a la vivienda que se haya dado de baja el que no quiera la vivienda sorteada. ¿Y puede ser que no la quiera por X motivo? ¿O puede haber algún impedimento legal para acceder dentro de alguno de los nombres mencionados? Ya todo está de alguna manera... Está todo muy bien planteado desde lo legal. La cuestión puede ser nomás alguna cuestión que no quieran aceptar, pero no, la verdad que todos los 8 que salieron sorteados después se quedaron charlando con nosotros y están más que orgullosos y más que satisfechos por la forma y por la suerte que han tenido de haber quedado. Y bueno, son familias de nuestra localidad que van a tener la posibilidad de acceder al sueño de una casa propia y que es algo que siempre estamos construyendo y fomentando desde nuestra localidad. Yo siempre te lo comento a vos, Frey, desde que comenzamos con la construcción de vivienda ya estamos casi en estos años que llevamos de gestión, casi en las 100 viviendas entregadas y eso la verdad que nos da una buena proyección de trabajo y nos permite poder seguir pensando en la gestión de estas viviendas. Hoy el tema de construcción por administración comunal, la verdad que a veces a las comunas como las nuestras se hace difícil, ya si de alguna manera se hace inviable por los costos que venimos manejando. Nosotros desde que comenzamos este proyecto tuvimos una variación de precio realmente muy, muy importante en lo que tiene que ver con los materiales y demás y eso se debe también a las situaciones que vivimos en nuestro país, tanto a nivel nacional como provincial, y eso a veces a nosotros se nos hace muy difícil porque nuestras administraciones comunales siempre son justas de manera reducida, entonces siempre estamos de alguna manera cuidando el peso para poder construir y bueno, por ahí se hacen extensos este tipo de construcciones para las comunas chicas como la nuestra, pero siempre poniéndole esfuerzo y haciendo que cada vecino de nuestra localidad con sus aportes también puedan contribuir a este tipo de proyectos que bueno, que la verdad la comunidad entera debe estar contento de poder tener este tipo de obras porque no todas las localidades pueden llevar adelante este tipo de obras por lo que te decía, por los costos que implica poder construir una vivienda. Y hoy la mejor modalidad que puede tener un vecino es la del lote propio. El lote propio, teniendo tu lote, accediendo a la presentación de un expediente y a los pasos que se realizan a nivel provincial, esa es la mejor modalidad que tenemos hoy nosotros en las comunas como la nuestra, por eso nosotros hoy podemos decir que estamos casi culminando cinco viviendas y estamos en la construcción de dos nuevas, entonces eso nos da un ritmo y un caudal de obra para la escala de administración que tienen nuestras comunas realmente muy importante. Seguro. Santiago, estas últimas demoraron más de lo previsto tal vez por esta falta de recursos, por la falta de actualización de precios, porque la provincia se demoró un poco en los pagos, porque en el medio fuimos devaluando nuestra moneda. Claro, pasa que cuando uno, eso se realizan por certificaciones de obra, entonces a veces cuando logramos certificar la obra y en el tiempo que se logra certificar, después del tiempo del desembolso del dinero, por ahí es lo que no nos permite salirle y cruce a las cuestiones inflacionarias que tenemos en nuestro país, entonces cuando salimos después nuevamente a comprar los materiales, ahí es donde se nos complica, pero bueno, por eso el último tramo que fue todo lo de los detalles finales, digamos, todo lo que fue el revestimiento, lo que fue la instalación de los calefones solares, todo eso se terminó realizando prácticamente con fondos propios y bueno, la provincia siempre tiene la posibilidad de hacer una redeterminación de precios, pero como decíamos recién, tal vez a veces la entrega del dinero por ahí pasa mucho tiempo, por eso también es importante para cada vecino que sepa que el aporte que tienen que hacer los propietarios es realmente importante, porque la verdad que a nosotros eso no nos permite, muchas veces este tipo de modelos de construcción no nos permite generar lo que nosotros le llamamos una rueda financiera que nos permita poder seguir construyendo, porque a veces la espalda económica de nuestras comunas no nos permite poder seguir construyendo con fondos que se generen de las mismas viviendas. Entonces bueno, pero creo que hay que encontrarle la vuelta a estos tiempos nuevos que se adicinan, entender también la cuestión económica que es fundamental y bueno, creo que hoy la mejor modalidad y la mejor forma de trabajar con los vecinos de nuestra localidad es poder darle la posibilidad de que adquieran un lote a bajo costo, gestionar un lote propio, o también tengan la posibilidad de construir su propia casa por esa posibilidad que siempre tiene la comuna de ofrecer un terreno cuando lo podemos ofrecer, cuando están disponibles, poder ofrecerlo a menor costo, y eso permite muchas veces a la familia poder pegar el primer empujón. Y una vez que dio ese primer paso, abriendo un cimiento, llegando hasta una capa aisladora, hasta un contrapiso, una vez que tenés eso avanzado, creo que todo es más cercano, si uno va poniendo un granito de arena todos los días para que ese sueño también se haga realidad. O sea que hay muchas variedades, muchas formas en las que hoy nos tenemos que acomodar en estas nuevas economías que se nos plantean y en estas nuevas metodologías también que van surgiendo. Creo que el déficit habitacional que tenemos no solo en San Carlos Sur, sino a nivel provincial, a niveles locales es muy grande. Pero bueno, también hay otras herramientas que los propietarios, los vecinos de la localidad pueden acceder y pueden consultar también porque hay, como te digo, hay muchas herramientas. Hoy la posibilidad de que esté abierto el PROCREAR para muchas familias va a ser realmente muy importante. Esas son las metodologías que hoy se vienen adaptando y bueno, también tenemos que adaptar nuestra gestión, nuestra administración para acompañar a ese tipo de personas también. Seguro. Santiago, muchas gracias nuevamente. No, Freddy, a vos por estar siempre, por acompañarnos. Y bueno, felicitar a las familias y a los que no han podido salir sorteados, la verdad que es una... por ahí es un dolor muy grande porque nos gustaría estar acompañando a todos. Pero bueno, a veces estas cuestiones son así y creo que es la forma de hacerlo de la manera más honesta y transparente como siempre hacemos todo lo que trabajamos.